Estamos en el Jardín Botánico y estamos haciendo la apertura de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. Me encanta que el Jardín de Noche esté conmemorado para las mujeres. Las mujeres nos estamos tomando Bogotá. No se imaginan la magia que tiene este lugar. Vengan, disfruten del Jardín de Noche. No se van a arrepentir y les va a encantar. La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, invita a toda la ciudadanía que se apropie de este espacio y lo disfrute. El Jardín de Noche está abierto al público el último viernes de cada mes a partir de las 5 y media de la tarde que les permitirá integrarse como familia y disfrutar de un espacio diferente de educación ambiental y de sana convivencia. Me parece que nosotros somos muy noctámbulos. Realmente no tenemos tiempo en el día. Siempre estamos ocupados en nuestro estudio, en nuestro trabajo. La rutina es algo que te consume y más en una ciudad como esta. Y es importante estos espacios para liberarse precisamente de eso. Es como que la naturaleza misma tiene su lenguaje y te hace sentir tranquilo.